Era muy bonito. Tenía alguien quien decirle al papá. El 25 de noviembre. Recibimos una llamada de mi papá. Mi papá nos dijo, nos quiero mucho. Yo estoy acá, pero estoy con ustedes. No importa si el día de mañana yo no estoy en este mundo. Lo único que les pido es que cuide a su mamá. Mi mamá sentía algo y ella nos dijo, ojalá que el día que nos reunieran, que nos juntemos todos. Ojalá que ese día no sea para juntarse en un funeral. Y la siguiente mañana. Yo sé que es una de las cosas más difíciles que has tenido que pasar. Y recibimos la llamada temprano en la mañana. Estamos en Black Friday. Estamos en Black Friday Shopping. Estamos en el mall. Y todo se sentía totalmente diferente. Mi hermano hasta dijo, mi hermano, me siento raro. Yo lo recuerdo muy bien. Me dice mi hermano, me siento raro. Y luego también un primo que fue con nosotros. Llegamos a la casa y me dijo, oye, ¿por qué también me siento raro? Dice, no se siente que, no sé, algo se siente mal. Eran las 5 de la mañana que venimos regresando a la casa. Y en eso ya nos habíamos dormido. A las 7, 7.15, 7.20 de la mañana nos dieron la noticia. Me despertó mi tío, mi hijo, mi hijo. Y nos sacó papá. Y bueno, pues, ¿cómo que no está mi papá? Dije, ¿no? Y escuché a lo lejos de llorar a mi hermano. Y me levanté volada, afaniqueado, asustado a ver qué es lo que estaba pasando. Porque no quería aceptar lo que me estaba diciendo mi tío. Y en eso corrí con mi hermano y le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él fue el que me dijo, hay que aceptarlo, ya no está mi papá. No supe cómo tomar. No supe qué hacer, no supe para dónde voltear. No supe qué hacer a ese momento. Todo cambió. Todo cambió para mi familia. Para mí, para mis hermanos. Pasaron cuatro días sin que yo podía dormir. Ya no quería estar en este mundo. ¿Tú llegaste a pensar en eso, que no querías estar en este mundo? Varias veces. ¿Intentaste algo alguna vez? Siempre que me dirigía, hace querer hacer algo. Siempre tuve en mi mente a mi mamá. ¿Qué me decía? Nunca te dejes de la mano de Dios. Y cada vez yo recordaba y... En el momento de querer hacerlo, entraba Dios a mi vida. Cuando yo tenía 14 años de edad. No tenía 15 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 años de edad. Es el hijo de las ganas, que siempre me dio sus manos Agarro la botea, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me haces detrás Pero no quiero que llores, háganme la fiesta porque te llores Que me llores a mí, no hay que traigan los dolores a ti Para que recalquen mis propias sanciones And every move I make, every single day Every time I pray, I'll be missing you